los llevaba a Estados Unidos o a Europa, y fundamentalmente funcionaba con venezolanos y dominicanos. Pues en una acción finalmente larga que implicó una investigación de cinco años con inteligencia, con interceptaciones, con la participación del CTI, del GAULA, del Ejército, y desde luego Migración Colombia en lugares como Valledupar, Cartagena y Pereira especialmente, pues fueron capturados nueve personas, donde hay fundamentalmente diferentes tipos de funcionarios y también desde luego, como decía anteriormente, el registrador y la secretaria de la Registraduría de la Paz César. Sí, doctor García, ustedes dieron de baja a la registraduría, digo, más de mil cédulas falsas, cédulas a personas que eran o venezolanas o dominicanos o cubanos y que los hacían pasar por colombianos, pero ¿cuál es el caso que a ustedes les llama la atención? ¿Cuál es ese caso que detona en este escándalo? No, fueron varios, fueron varios y como te digo, hubo muchos seguimientos, interceptaciones y también accidentes en los aeropuertos donde encontrábamos, por ejemplo, que personas que tenían cédulas colombianas estaban hablando dominicano. Entonces, digamos, hay una serie de técnicas que les permiten a los oficiales de migración en Colombia identificar casos sospechosos. Y fue solamente articulando toda esta cantidad de información que inicialmente estaba desperdigada y desde luego con el apoyo de las entidades competentes como DPI, que se logró fundamentalmente hacer estas detecciones y poder capturar estas personas. Sí, doctor García, ¿cuánto cobraban por un registro civil o por una cédula de ciudadanía? Mira, los precios de las cédulas y el registro civil no lo tengo ahora, entonces no te lo puedo dar en el momento, pero podríamos hacer una indagación con el CTI a ver si podemos encontrar. ¿Ustedes tienen idea de cuánta plata alcanzaron a hacer a recoger expidiendo documentos falsos? Durante este tiempo tuvo que haber sido una cantidad importante de documentos falsos. Sí, ¿cuál era el rol, doctor García, del registrador del municipio de La Paz en el departamento del César? Mira, esto hace parte ya propiamente de la investigación y no me parece prudente hablar de los detalles del tema. Sí, pero es decir, ¿se confirma que sí hay funcionarios, incluso funcionarios de mediano nivel, involucrados en la red? Sí, 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 desde luego, desde luego, porque esto tuvo que, cálculo usted, que ciudadanos de diferentes países llegaban a Colombia, viajaban expresamente a esto. Entonces, la inversión que hacían hace suponer que también que esto era una empresa donde habían empleados de diferente nivel del Estado y involucrados. Sí. ¿Hay indicios de que funcionarios de Migración Colombia también estén involucrados? Hasta ahora, hasta ahora, existen las suposiciones de que haya alguno que otro oficial de migración, pero no te puedo dar la certeza de parte, de nuevo te digo, de las investigaciones. Lo que sí nosotros hemos venido haciendo con el tiempo en estos años es fundamentalmente depurando una entidad que por los altos riesgos y por la exposición de los funcionarios a estas situaciones que pueden ser y donde hay factibilidad de recibir coimas y este tipo de situaciones, hemos tomado decisiones a tal punto que hoy en día podemos decir que tenemos más de una docena de personas o que están ya fuera de Migración Colombia o que tienen procesos iniciados por la Fiscalía y otros incluso con detención preventiva. Este doctor García sabe de casualidad cuántos extranjeros recibieron documentos de Colombia de forma esta, ilegal, irregular. No, no, no tenemos la información. Creo que sería difícil, pero de todos modos debe haber unas cifras que debe manejar Fiscalía quien es la entidad directamente encargada de este caso. Estaré pendiente de eso. Doctor García Manosalva, director de Migración Colombia, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blu Radio. Bueno, muy amables a la orden. Ocho cero cinco minutos en Colombia. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. La divulgación en una locución televisada por parte del presidente Gustavo Petro de un documento de inteligencia financiera israelí sobre la presunta compra irregular del software espía Pegasus por parte del gobierno de Iván Duque en 2021. Acaba de pasarle una dura factura a Colombia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación de grupos terroristas. Egmont Group, que reúne las agencias de inteligencia financiera de 177 países, decidió suspender a Colombia de manera indefinida. Lo que en la práctica implica que nuestro país no podrá acceder a la vacía. Ocho de la mañana, seis minutos. Apertura de los mercados, de las acciones de las bolsas. Empecemos por el dólar que sigue bajando desde que la Reserva Federal de los Estados Unidos la semana pasada tomó esa decisión de recortar tasas de interés. Se le ha quitado presiones al dólar en países como Colombia. Baja 21 pesos a esta hora. Cotización promedio 4,134 pesos en el mundo. También frente a las principales monedas, baja el dólar 0,12%. Claro está que en Colombia también ayuda a la recuperación que está teniendo el petróleo de referencia Brenta. A esta hora sube 2%, supera los 75 dólares por barril. Y vemos mercados de acciones moviéndose en positivo. Por lo menos en Europa, ganan 0,70% a esta hora. En más información, la inversión extranjera directa hacia Colombia completó cinco meses consecutivos cayendo. Esta es la plata que los extranjeros traen para invertir en proyectos físicos, en empresas, para generar producción. Son capitales que permanecen por un largo plazo dentro de Colombia. Cifras preliminares del Banco de la República muestran que en agosto llegaron por este concepto 659 millones de dólares y eso representó una caída fuerte del 22% frente a agosto de 2023. En lo corrido del año hasta agosto han llegado 7,878 millones de dólares en inversión extranjera directa, cifra que retrocede un 16%, en parte por una disminución muy fuerte en las inversiones hacia el sector extractivo. Sigue el bombardeo intenso sobre el Líbano y está diciendo en este minuto el jefe del Estado Mayor israelí, Hersi Halevy, que se va a incrementar, que hoy va a ser más feroz incluso que lo que fue el día de ayer. Y hoy ya se alcanzan los 558 personas muertas, más de 1.800 heridos, los 50 niños al menos se contabilizan entre los muertos, pero hay mucha gente que está enterrada bajo los escombros de sus casas. De hecho, en este minuto las agencias internacionales están reportando el intento desesperado por rescatar gente debajo de esos escombros, mientras las carreteras están congestionadas con la gente tratando de escapar del sur y llegar a Beirut, que es la capital que ha sido menos dañada por ahora. El primer ministro Benjamín Netanyahu culpa a Hezbollah y le dice a los libaneses que se pongan a salvo, que se refugien. Dice que la responsabilidad es de Hezbollah y no de Israel. Una de las polémicas del día corre por cuenta de una ambigua circular de la Superintendencia de Salud que reconoce los derechos de la población trans para acceder a los servicios en todo el sistema. Es la circular 11.5 del 20 de septiembre, tiene 23 páginas y en ella la Superintendencia le da instrucciones y órdenes a las IPS, las EPS, las farmacias y los puestos de salud de cómo se debe atender a la población trans con medidas especiales para trans en las cárceles, trans indígenas o por ejemplo para trans gestantes embarazadas. Esas instrucciones van desde tener programas, protocolos y procedimientos que llama la circular deben ser para afirmación o reafirmación del género también para reafirmación sexual quirúrgica que es la cirugía del cambio de sexo. La circular también propone adecuar baños con género neutro para personas que no se reconocen ni hombres ni mujeres y propone además que las EPS puedan crear grupos de apoyo para que en ese proceso del cambio de género se pueda tener un acompañamiento incluso psicológico y que las farmacias, dice la circular, tengan medicamentos para el reemplazo hormonal y todo lo derivado para el cambio de género. Será radicada la reforma política, segundo intento del gobierno Petro por cambiar reglas del sistema electoral en Colombia. El gobierno va a proponer cambios en la conformación del Consejo Nacional Electoral que lo convierte prácticamente en un observador. No tendría ni dientes, ni capacidad de investigación, ni capacidad de sanción. ¿Qué es lo que hace hoy el Consejo Electoral contra la campaña de Petro? Aún no hay investigación, pero podría verse plazo una sanción de carácter administrativo porque la campaña Petro violó el umbral. Modificado el Consejo Electoral, sacado los partidos políticos, no habría en la práctica topes o financiación o límites a la financiación irregular en campañas políticas en Colombia. El otro desmentido del día es a Daniel Quintero y también al presidente Gustavo Petro que había dicho Quintero que lo estaban persiguiendo en Medellín, había dicho el presidente Petro que ese sobrevuelo de un helicóptero en Medellín era fascismo. Su ministro de defensa, el director de la policía, le aclaran al presidente Petro y a Quintero que el sobrevuelo fue una operación rutinaria, que no estaban persiguiendo a Quintero, que aquí no hay fascismo, que no está la policía detrás de la salida de la familia de Quintero de Colombia. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ha presentado una denuncia penal contra su antecesor, contra Daniel Quintero, por calumnia agravada porque cogieron este tema a decir que aquí hay persecución, que Fico Gutiérrez lo persigue. Tesis acogida muy alegre. Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com Ocho de la mañana, once minutos. ¿Tiene dudas de qué? Tengo dudas de si habrá o no una solución para el presupuesto. Espero que la registraduría no se quede sin dinero suficiente en año preelectoral como quedó presupuestado en la erradicación anoche por parte del gobierno. Hay novedades. Anoche fue radicada la ponencia con el presupuesto. Sí, señor. Presupuesto que se mantiene inalterado. Los mismos 523 billones de pesos de los que hemos hablado desde hace cuánto? Desde hace un mes. Ponencia ya firmada por 18 congresistas de diferentes partidos. Radicada la ponencia. Esta mañana hay dudas. La senadora Angélica Lozano está denunciando un recorte en el presupuesto de la registraduría. Y recuerde que el año entrante es víspera electoral. Dentro de año y medio, amigo mío, tenemos elecciones. Claro. Las parlamentarias, las consultas, la primera vuelta presidencial. Y eso lo empiezan a preparar el año anterior a las elecciones. Es decir, debería quedar presupuestado para el 2025. Eso no es que en el 26 llegamos a hacer elecciones. Y las dudas, las dudas Ricardo y Néstor de la senadora Angélica Lozano vienen por estas cifras. Este año el presupuesto para la registraduría es de 1,2 billones de pesos aproximadamente. Ya pensando en el 2025, el proyecto original presentado hace un mes, como lo mencionaba Néstor, contempló 3,2 billones de pesos, el proyecto original. Y ya para la primera ponencia, que es el texto ya modificado para el primer debate, esa cifra baja a 730 mil millones de pesos. Es decir, un fuerte tijeretazo frente a este año y frente al presupuesto originalmente presentado. Y esta mañana, tal vez, sabiendo del recorte presupuestal, el registrador que está en Nueva York dice, ojo con los regímenes políticos que llegan a cortarle plata a los sistemas electorales de cada país. Y esa es la gravedad de si vamos a tener una registraduría blindada para el debate que se avecina. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y esa puede ser la pregunta de esta. ¿Qué es una denuncia después de lo que pasó anoche en el Congreso? Fue radicada la ponencia de presupuesto manteniendo la cifra. El gobierno no cede, no la cambia, 523 billones de pesos. La firmaron 18 congresistas. Y esta mañana, como usted bien le contaba a todos los oyentes, después de estudiar incluso hasta tarde, eso que se radicó y se firmó fue la senadora Angélica Lozano la que amanece denunciando el recorte a la registraduría nacional justo en el año preelectoral, es decir, a partir de 2025. Según la denuncia, lo que advierte la senadora es que en este proyecto ya como quedó radicado por parte del gobierno, le quitaron a la registraduría para organizar las elecciones de 2026 y para el 2025, 3.2 billones de pesos. ¿Qué es la plata que en el fondo, Néstor, se necesita? No solo para el día de elecciones, para todo lo preelectoral. Mágicamente, dice ella en su denuncia, anoche el presupuesto bajó a 700 mil millones de pesos y entonces hay 3 billones de pesos que tiene este recorte. Es por eso que el propio registrador nacional, Hernán Penagos, habló de esta grave denuncia que hace la senadora del partido Alianza Verde. Desde Nueva York, escuchemos lo que dijo. Uno de los principales riesgos que hoy se evidencia en Latinoamérica y cada vez transita por un país, otro país y otro país, tiene que ver con la autonomía de las autoridades electorales. Esa autonomía de las autoridades electorales, hoy día se ha venido perdiendo un poco. Y se ha venido perdiendo un poco en esencia por cuenta de un elemento principalísimo, por el tema presupuestal. En la medida en que todavía la mayoría de las autoridades electorales, ¿Por qué la gravedad? Porque no se nos puede olvidar que la registraduría es un ente autónomo y que como quedó registrado en el proyecto, la registraduría quedaría sometida entonces al Ministerio de Hacienda. La misma registraduría que convoca, organiza, que se encarga de todo lo relacionado con las elecciones. Usted revisa el proyecto y dice que la disminución, se llama variación en el cuadro de presupuesto que quedó erradicado, es de nada más y nada menos que el 77%. Buscamos al Ministerio de Hacienda, le tengo que contar que tenemos respuesta y la versión del Ministerio es que no le está quitando plata a la registraduría. Desde esa cartera lo que nos dicen es que hubo un cambio en la manera como lo presentaron. Es que reubicaron la plata, esos tres billones de pesos, en una cuenta nueva, un mecanismo que no conocía el país. En esos términos nos lo dice Hacienda, que se llama distribuciones, que es una bolsa de la que van a sacar la plata. Esos tres billones de pesos para la registraduría, que no se pueden usar para otra cosa porque quedan amarrados para las elecciones. Y que esa es la plata, ¿por qué la llevan a distribuciones? Que porque hoy no saben con certeza cuánto va a ser el gasto preelectoral en 2025. Y que como no lo saben, para que de pronto no pongan más plata de la que se gastan. Y la otra que de ahí a la deriva, llevaron la plata a la bolsa de distribuciones, donde también, cuentan en el Ministerio de Hacienda, va a estar la plata para cumplir la sentencia de la Corte. Recuerde usted el Estatuto de la Oposición, que obliga a tener espacios triple A para la oposición, como los tiene el presidente, en canales, en los medios de comunicación en general. Eso vale, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, 577 mil millones de pesos. Y nos dan un dato final, que están intentando, junto al Ministerio de las TIC, buscar cómo bajarle a esos 577 mil millones de pesos, que vale cumplir el Estatuto de Oposición. Que para eso, con el Ministerio de las TIC, están intentando hablar, por ejemplo, con los canales de televisión, para que esto no se tenga que pagar, sino sea vía compensación por el uso del espectro. Y que sería la manera. Pero traducción de la respuesta de Hacienda, que no, que no le han quitado plata a la Registraduría, que lo que hicieron fue llevársela a una bolsa de distribuciones, donde aseguran que dará amarrada a que sea la plata para garantizar las elecciones en 2026. ¿Y por qué, Camila, no se la giran directamente a la Registraduría o al Consejo Electoral? Esa pregunta la hicimos y la respuesta, Néstor, es que ¿por qué no saben cuánto se van a gastar? Entonces, ¿qué les da miedo girársela de una vez, los 3 billones, y que en el año preelectoral, es decir, en 2025, se ganen menos de lo que les giren? Y que la diferencia se quede enredada en esa cuenta. Ah, pero eso sí, con el mismo criterio que no le giren plata a la vicepresidenta Francia Márquez, que no ejecuta absolutamente nada. Es que, Néstor, eso es mucho más grave, además, recordando que la Registraduría es independiente y ahí quedaría sometida a Hacienda. Pero si el criterio es que no se le gira a la Registraduría porque de pronto no se la gastan, lo mismo se le puede aplicar a entidades del gobierno. Y entonces no les giran a entidades del gobierno, sino amplían la bolsa de distribuciones. La senadora Angélica Lozano es del Partido Verde, es la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos en el Senado, está manejando el tema este del desorden del presupuesto. Senadora Lozano, buenos días. Muy buenos días. Senadora Lozano, dice usted que están en riesgo las elecciones del 2026. ¿Por qué? Lamentable, nunca me imaginé decir una cosa así. A las 7 y 54 de la noche radicaron la ponencia del presupuesto. Hoy es el último y único día para discutir y votar esta ponencia. Hoy, único día. Repito ese detalle. ¿Qué se vota? Una ponencia. Llega por los mismos 523 billones de siempre. Es decir, el gobierno no se dio un milímetro, por lo que lo más previsible es que esto se vaya por decreto. Y hasta hoy estoy cayendo en cuenta de una tesis absurda que escuché ayer, Néstor, y que en este país de abogados tenemos que estudiar mucho hoy. ¿Qué es cuál? Y es que algunos dicen, no, es que puede decretarse la ponencia. Me dijo alguien ayer, como a las 10 de la mañana, y dije, ¡ay, qué absurdo! La ley es clara. El presidente, si llegado el 21 de octubre, el Congreso no expidió la ley de presupuesto, la Constitución y la ley facultan al presidente el 21 de octubre para expedir el decreto. ¿Qué puede decretar? Lo que se apruebe en primer debate, hoy, apruebe. O si no, lo que radicó en julio, radicó este proyecto. Entonces, ese comentario de ayer, que me pareció delirante, hoy empieza a preocuparme. Dijeron, no creo, la ponencia se podría decretar. Entonces, creo que es una alerta de la que, además, acabo de caer en cuenta. ¿Por qué es tan grave? Pero suponiendo, perdóneme, senadora Lozano, suponiendo que decretan la ponencia y que sacan el presupuesto, lo que se llama técnicamente una dictadura fiscal, el gobierno saca el presupuesto con las cifras que se le antoje, eso no quiere decir que la plata va a aparecer debajo de las piedras. ¿Seguiría siendo, inclusive, en esas circunstancias, un presupuesto desfinanciado? Sí, primero desfinanciado. Le faltarían los mismos 12 billones que reconoce el gobierno. Yo tengo otra tesis, que no faltan 12, faltan muchos más, 46. Es decir, estamos en lo mismo que antes, sobre el monto. Pero lo que yo estoy denunciando lo encontré hacia las 10 de la noche y es muy grave porque el gobierno ejecutivo nacional, el aparato estatal del gobierno, tiene unas 130 entidades, unas chiquiticas y unas muy grandes. Chiquiticas, no sé, la empresa de renovación urbana Virgilio Barco. Es una entidad nacional pequeñita, pero unas enormes como, pues, Ecopetrol o Ministerio de Defensa. ¿Qué casualidad? Y escuchando a la periodista lo que está diciendo, que es que dicen que no saben cuánto puede costar lo que está en manos de la registraduría. Qué sorpresa que, en cambio, sí sepan al detalle esas 130 entidades, el presupuesto que presentaron, cuánto debe subir. Esto, primero, es una burla porque no han ejecutado los recursos de este año 24 y parte del 23. La registraduría es una organización autónoma, independiente, por fuera del Ejecutivo. Es otra, no lo maneja el gobierno nacional. Qué casualidad que el único rubro que pasan para el Ministerio de Hacienda sean los recursos de las elecciones. Quiero explicarle a los oyentes la gravedad de esto. Para que las elecciones del 8 de marzo, porque me puse a mirar anoche el calendario y descubrí que será el Día de la Mujer, el 8 de marzo son las elecciones del Congreso del 26. Para que ese día todo funcione y por la noche sepamos los resultados, que nos da orgullo, además, uno ve países desarrollados y ricos como Estados Unidos y se demoran semanas en saber quién ganó, o países vecinos como Venezuela u otros sin ese nivel de conflicto y se demoran días. Aquí lo sabemos el Día de las Elecciones por la noche. Para que todo funcione, los procesos logísticos de tecnología, contractuales, de planeación, tienen que comenzar un año antes. Es decir, en marzo del 25, en marzo, tienen que abrirse todos esos procesos si queremos que sea competitivo y transparente. Entonces, aquí lo primero que es un golpe duro del gobierno a la democracia. Segundo, un golpe a la transparencia, porque si dejan los recursos para el año siguiente, el 26, pues el 2 de enero le hacen la transferencia, pues si las elecciones son el 8 de marzo, ya todo tiene que estar listo, luego contratado a dedo. Algo que no debe ser y que de hecho reprochamos. Entonces, ¿de dónde sale el costo de las elecciones? Me sorprende porque todas las entidades tienen que hacer una propuesta a Hacienda. En marzo de este año, en marzo ellos recibieron y hacen mesas de trabajo. Al Congreso nos llega en julio. El costo proyectado para las elecciones del 26 sale de lo mismo que costó en el 22, más la inflación. No más. O sea, no puedo creer que en Hacienda digan que no saben cuánto cuestan y que por eso les retienen la plata. Y efectivamente, esa información que usted nos entrega nos la están confirmando desde la registraduría. Desde marzo de este año, el Ministerio de Hacienda sabe perfectamente cuánto cuesta la preparación de las elecciones del 26. No tiene el pretexto de que la plata se va a esa subcuenta porque no saben cuánto va a costar. Como nos dice el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Senadora, yo quiero preguntarle sobre lo que significa para la independencia y la autonomía de la registraduría el hecho de que esta plata, según este proyecto de presupuesto, quede en esa subcuenta al mando del Ministerio de Hacienda. ¿Esto implicaría que el Ejecutivo termina decidiendo sobre el poder electoral, sobre lo que hacen o no hace la registraduría? Sí, rotundamente. Esto es un acto que somete a la registraduría, lo arrodilla y le quita la autonomía, la independencia. Porque si usted tiene que pedirle al papá, deme para el bus, deme para el transporte, deme para ir a una fiesta, pues usted no tiene autonomía ni independencia. Aquí lo que está en juego es la democracia, porque es un árbitro imparcial el que tiene que organizar las elecciones. Entonces aquí ya vemos, hace unos meses la superintendente Rusinque de Industria y Comercio hizo algo así como un allanamiento, no sé si la palabra técnica sea allanamiento, pero quiso tomar posesión de información y datos de los colombianos que reposan en la registraduría. Y ahora pasa esto, a mí me deja muy preocupada y quiero agregarle algo muy grave. Ahorita hablé con ponentes que firmaron esa ponencia para explicarle a los ciudadanos un proyecto se somete a unos ponentes, unos congresistas que tienen el deber de estudiar más y ser los que dicen cambiémosle esto, dejémoslo así, esto está bien, esto está mal. Acabo de hablar con algunos, gente muy juiciosa, yo le dije, oiga, usted vio lo que firmó. Ellos me dicen, un momentico, esos datos no pueden salir del sombrero. ¿Quién presentó una proposición que diga, señores Hacienda, quítale los recursos a la registraduría? Nadie. Mi equipo está revisando en línea. Más de 300 proposiciones, nadie, ningún congresista. Esto es una decisión del gobierno. De todo este cuento que usted está echando, digo cuento con respeto, usted me entiende, de toda esta denuncia que usted está haciendo el día de hoy, lo que me sorprende es que la ponencia, con semejante barbaridad, el recorte a la registraduría y a todo el aparato electoral en Colombia, la hayan firmado 18 congresistas. Ellos, ¿qué le dicen? Usted les ha preguntado, ¿ustedes cómo firmaron esto? Sí, acabo de hablar con algunos que están muy preocupados, anoche con algunos y hoy con otros, y pues ellos están llamando porque dicen, con los que hablé, pues que los asaltaron en la buena fe, porque además mire que el micrófono se alradica, la ritualidad implica publicar ayer y anunciar. Entonces nos reunimos en sesión oficial transmitida y una congresista dijo, por favor, director de presupuesto, explica en el micrófono los cambios. ¿Por qué se le pide al gobierno en este proyecto y no en otros? Porque los congresistas somos autónomos para hacer las ponencias, excepto cuando genera carga tributaria, cuando implica recursos, ahí sí se necesitaba de Hacienda. Entonces ella le dijo, por favor, explique los cambios. Y el señor dijo, no tiene ningún cambio, ningún cambio que implique cambio de montos. Entonces hay una mentira oficial de ayer, hay una usurpación del Congreso, porque ningún congresista radicó una proposición que diga, quítale los recursos a la prehistoria. Pero ¿por qué dice usted que fueron asaltados en su buena fe los congresistas? ¿Ellos no leen? Argumentaron eso, hay que preguntárselo a ellos, pero eso es como la conversación que ellos están teniendo ahorita con el Ministerio de Hacienda. Y sí le toca responder a los que firmaron del Senado. Me parece que su interpretación es muy benigna. Fueron asaltados en su buena fe. Eso me dijo ahorita. Yo tiendo a desconfiar de esa teoría. A mí me parece que es que no es falta de experiencia, es exceso de experiencia. Yo estoy con usted en que uno no firma. Yo me he vuelto muy tacaña con mi firma, irleo y releo y mi equipo vuela a revisar cientos de páginas. Es deber de ellos y ellos cuando firman, el documento es de ellos. Ahorita por teléfono le dije, oiga, mira este punto. Entonces dicen que están reclamando y buscando en Hacienda, pero eso ya es pelea de ellos. Tres senadoras firmaron la ponencia. Aida Bella, de la comisión cuarta, la única de mi comisión, y de la tercera, Imelda Taza y Sonia Bernal. Tres mujeres, casualmente. Volviendo al punto, porque en esos argumentos que daba Camila, si me permite, Néstor, decía que es que tienen que, que no saben, que le quitaron los recursos porque no saben cuánto va a costar las intervenciones de la oposición en televisión. El Estatuto de Oposición dice tres réplicas al año. El presidente que está haciendo locuciones largas de 40 minutos con mucha frecuencia, la oposición no tiene derecho a replicar cada una de esas, solo tiene derecho a tres al año. Entonces yo no creo que vayan a costar medio billón de pesos como para desvirtuar un poco ese argumento. Y quiero recordar el trámite del presupuesto, de verdad, los costos, los primeros los conocen desde marzo, tienen ocasión de refutarlos. Y tercero, esto nunca se discutió en las N reuniones de ponentes que hemos tenido. Esta es una decisión del gobierno, que esto sí es un golpe duro. A mí que no me gusta que el presidente hable de golpe blando, si una institución actúa es que le van a tumbar. Esto es tumbar la democracia, porque esto es usurpar las facultades del órgano electoral, autónomo, independiente, que en este momento lo rige el señor Penagos, usurparlo para que lo maneje un subalterno, un empleado del gobierno. Entonces, ¿qué sigue? ¿Gustavo Bolívar va a hacer las elecciones? Eso sí es un golpe blando. Si le quitan los recursos a la registraduría, qué casualidad que no se los quitaron al Ministerio de Igualdad o a los que no ejecutan los recursos. De ellos sí saben los costos. ¿Qué tiene que ver, Angélica, senadora Lozano, quiero decir, ¿qué tiene que ver Gustavo Bolívar en esto? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Es que sabe... Si quieren que lo haga Bolívar y no Penagos. Le estoy preguntando porque hay un funcionario que trabajó con Bolívar en la UTDL de Bolívar que hoy está en el Ministerio de Hacienda. Es casi el número dos, porque es el director de presupuesto. Yo hablé con él anoche. El doctor se llama Jairo... Jairo... Bautista, Bautista. Jairo Bautista, muy amablemente me contestó una llamada anoche y me dijo, textualmente, me dijo, sabemos que puede ser una decisión algo polémica. Y yo le dije, ah, un momento, o sea, esto no es un olvido, esto no es un error, esto no es un error de Excel, esto es una decisión. Sí. Entonces, yo sí le tengo que decir al país y al Congreso que aquí están haciendo algo indebido que viola la autonomía. Porque estamos hablando de las elecciones del 2026. 8.31 minutos. La última pregunta, Paola. Senadora Lozano, es que sea algo indebido lleva la firma en concreto, por ejemplo, de Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde, de Gloria Rodríguez, del Partido Verde, de Wilmer Castellanos, del Partido Verde, de Carlos Vallejo, del Partido Verde. ¿No leen y tampoco le están haciendo caso a usted? ¿Qué es su partido, senadora Lozano? Yo los contacté esta mañana y les mandé las mismas fotos, lo mío que estoy publicando, y les dije, colegas, miren lo que firmaron, ustedes saben esto, y pues ellos están, tienen que responder, pero yo les avisé, digamos, esta mañana a toda mi bancada, pues que con ellos sí tengo un contacto directo, un chat de los verdes, y sé que están preocupados y les toca a ellos responder, pues por lo que firmaron. Es la senadora Angélica Lozano, con una denuncia que a mí me parece grave, con una alerta gigante alrededor de la plata para la registraduría, ahora que estamos hablando del presupuesto, y vamos a seguir hablando del presupuesto, porque hoy es el día final, hoy es el día en que sí o no, y parece que va a ser no. Senadora Lozano, gracias y le deseo un feliz día. Mil gracias, y de verdad, esto de decretar la ponencia, esto es un golpe re duro, pilas con eso. Sí, esperemos, esperemos, yo quiero saber todavía qué va a hacer el presidente Petro cuando el Congreso no le apruebe el presupuesto, a ver si aprueba lo que ellos proyectaron, lo que viene en la ponencia o el presupuesto del año entrante, porque claro, en el escenario inédito en el que estamos hay diferentes interpretaciones de carácter jurídico. pero en eso la Constitución y la ley son claras, eso no hay lugares a interpretaciones, Néstor, la Constitución dice que es presentado, que se adopta por decreto el proyecto presentado por el gobierno, la ley orgánica de presupuesto le agregó, a mi modo de ver de forma inconstitucional, pero bueno, está vigente y entiendo que la Corte Constitucional lo declaró constitucional, le agregó que con las modificaciones introducidas en el primer debate, entonces lo que está vigente hoy es que es, si no se aprueba, el proyecto que se adopta por decreto es el que presentó el gobierno con las modificaciones aprobadas en primer debate, no propuestas en una ponencia, porque entre otras cosas ponencias hay varias, y entonces cuál se adoptaría por decreto. se presentaron la ponencia en favor del gobierno, pero también la alternativa. Claro, pero va a haber unas ponencias negativas, va a haber otras ponencias, entonces, entonces no, en eso no hay discusión y no digamos, abramos la posibilidad de que hay otras interpretaciones posibles, no, aquí la regla es absolutamente clara. Héctor, espérese, porque estamos en una condición, es decir, ya quisiera... Pero bueno, eso hay un Consejo de Estado que suspende esas cosas cuando son así de arbitrarias, pero en relación... te doiga a lo largo del día una noticia extraordinaria, Héctor, extra de Blu Radio y tal, se hundió el presupuesto, la siguiente pregunta es ¿en qué momento lo saca vía decreto? ¿Con qué plata viene ese presupuesto vía decreto? Néstor, pero... Y bueno, pero eso sí lo saca con el valor... Y con la denuncia que está haciendo la senadora Angélica Lozano, a mí me parece gravísimo, o sea, dejar a la discrecionalidad del gobierno nacional la ejecución del presupuesto de la registraduría para las elecciones, realmente lo que ella ha dicho es atentar contra la democracia porque es que en la medida que sea el gobierno de turno el que le dice y va soltando la plata de a poquitos a la registraduría ¿en qué se puede gastar la plata? Pues enseguida la registraduría se vuelve subordinada. A mí me parece sumamente grave lo que está denunciando la senadora Lozano. Está en Nueva York pero está escuchando... Estoy totalmente de acuerdo. Héctor, a ver Ricardo, está escuchando... Señor, esta entrevista y este debate el registrador Penagos. Sí, señor. Le escribe a usted el registrador Penagos desde Nueva York diciendo... Que no es cierto que lamentablemente lo que dice el doctor Bautista el director de crédito público no, él es el director de presupuesto del Ministerio de Hacienda no es cierto que desde marzo se socializó el rubro para las elecciones con el gobierno con el Ministerio de Hacienda y que hubo acuerdo y que ellos mismos Hacienda presentó el proyecto al Congreso con ese rubro. Con el recorte de presupuesto para la registraduría. Con lo que necesitaba con el aforo necesario con el presupuesto El proyecto original tiene el número el proyecto original tiene el valor correspondiente Es que todo arranca con un anteproyecto entre el original y la ponencia hacen la jugadita para la registraduría Claro, el gol lo quieren meter en la ponencia y sí, yo estoy aquí totalmente de acuerdo con María Consuelo Claro, y yo estoy aquí totalmente con María Consuelo esa es una denuncia muy grave y en eso hay que estar muy alertas porque en este grado de polarización además si con algo hay que estar pendientes cuidando todos es la organización electoral incluida la registraduría que es la que hace la operación de las elecciones En eso no puede quedar duda de que el gobierno esté metiendo la mano de que el gobierno esté apretando la registraduría Esa es la expresión que yo iba a utilizar Aquí la duda es solo una El gobierno va a meter la mano en la organización de las elecciones del 2026 en consecuencia en el resultado electoral solo por crear un escenario por imaginarse Y si no, entonces ¿para qué quieren la plata? ¿Para qué quieren ser los ordenadores de gasto de la registraduría? Es que eso es sumamente grave poner a la registraduría como subordinada del Ejecutivo Claro Y eso es abiertamente ilegal La información que está dando esta mañana el Ministerio de Hacienda A ver El Ministerio de Hacienda informa lo siguiente No es que le quitemos plata a la registraduría sino la que la metemos a través de un fondo diferente Discrecional de ellos Un fondo bolsa Es peor Un fondo que la mete en un cajón y se la va dando a su consideración Es decir que le rompe la autonomía integralmente Incluso sería mucho más discutible si le recorta la partida digamos pero que le coja la plata y le diga como si fuera el papá Bueno, yo le voy dando en la medida en que te la vayas gastando y me vienes y me cuentas en qué la vas a gastar pues eso es totalmente lo contrario de lo que se define como autonomía que es un atributo de la organización electoral de la que forma parte la registraduría Sí Es eso eso que podrían hacer perfectamente con entidades del gobierno Ricardo, ¿verdad? De decir, por ejemplo no le damos a la vicepresidenta a la ministra de equidad Se suspende el presupuesto de ella No, Francia Márquez hasta que no demuestre que ejecute o en la medida en que va a ejecutar Sería buena práctica si fuera para el ejecutivo Aquí el problema, Néstor es que está sometiendo de nuevo al poder electoral a la registraduría a las decisiones del ejecutivo a los tiempos del ejecutivo a que el ejecutivo decida o no girarle los recursos a que el ejecutivo diga no son suficientes a pedirle la cita a hacerle antesala a mandar tres cartas que no contesten Pero no es lo único, ¿no? No es lo único Recuerde usted que la reforma política Luis Ernesto solamente este dato Curiosamente la organización electoral es sujeto de modificaciones polémicas en estos días que están en medio de la controversia No solamente es esto Recuerde que la reforma política están proponiendo quitarle todos los poderes al consejo electoral justamente para las próximas elecciones y eso no es gratuito en medio de la investigación a la campaña del presidente Petro siendo el CNE clave para los resultados de las elecciones del 26 Ahora el presidente Petro que se precia a sí mismo Luis Ernesto de ser un demócrata de ser un defensor de la democracia aquí tiene una prueba de fuego la independencia del aparato electoral para que no se roben las elecciones y por eso la importancia de la denuncia es clave y será clave en la transición de Petro hacia el siguiente gobierno Y por eso la importancia de la denuncia que hace la senadora Lozano que es claramente una duda razonable sobre el manejo que le está dando el director de presupuesto es que usted aquí pregunta ¿le está metiendo el gobierno la mano a las elecciones? y la respuesta sin lugar a dudas es sí nos habló la senadora Lozano que el director de presupuesto que es el encargado de coordinar justamente cómo se modifican las partidas presupuestales para que las cuentas cuadren al final es el que está diciendo esta es una decisión que va a ser polémica no, no, no polémica no es peligrosísima y la gran pregunta es digamos y ahí hay algo que todavía no termino de entender es si el gobierno realmente quisiera tomar el control pleno de las elecciones ¿por qué no lo hizo en el proyecto de presupuesto que presentó? porque de esa manera sabiendo que tenía un riesgo de que no se aprobara el presupuesto hemos visto todo este tiempo que están discutiendo si se aprueba o no se aprueba si el monto alcanza o no alcanza y el presidente ha dicho de manera reiterada que lo va a decretar en caso de que no se logre entonces si tuvieran realmente y el presidente es el que tiene un interés genuino en meterle la mano a las elecciones pues lo hubiera presentado desfinanciado desbalanceado porque dice este es el que voy a decretar no lo hizo pero si hay gente en el gobierno y aquí claramente se está señalándose al director de presupuesto que le parece que es normal quitarle el 80% el 75% de la plata a la registraduría que no es otra cosa que quitarle la autonomía en un año preelectoral en toda la preparación y también le parece que es normal decir que no que esa plata la vamos a meter en un fondo como si la registraduría fuera un apéndice del gobierno del ejecutivo nacional entonces pues muy oportuna la denuncia que hace la senadora Lozano esto tiene una solución afortunadamente Néstor y esto es democracia funcionando y la solución es que hoy esos mismos firmantes esos 18 firmantes los firmones que yo pues digamos uno siempre dice de buena fe pero pues bueno ahí tiene una gran responsabilidad cuando estampa su firma en un documento pues que esos mismos 18 firmantes y dicen oiga lo hicimos de buena fe pero como son tantas partidas no nos fijamos en esto firmen hoy mismo una proposición en la cual le devuelven la plata a la registraduría y voten esa proposición arrancando el debate pero vea quienes firmaron Luis Ernesto la proposición son todos de diferentes partidos pero afectos al gobierno del presidente Petro pero justamente de pronto no es Jorge Vaz y esos afectos también les interesa que haya selecciones le puedo asegurar Néstor lo que quiero decir es de pronto no lo hicieron por desconocimiento de pronto yo le puedo asegurar que esos Daniel Restrepo conservador Carlos Arturo yo le puedo asegurar Néstor que esos esos congresistas a todos esos congresistas Néstor le puedo asegurar es pacto histórico les puedo asegurar que a todos esos congresistas les interesa que haya elecciones en el 2026 no solo porque ellos pretenden elegirse de acuerdo sino porque tienen además seguramente candidatos distintos al petrismo le puedo asegurar Néstor entonces oportunísima la denuncia se puede arreglar afortunadamente sí y lo puede arreglar el mismo congreso que es el que metió la mano mal o lo puede arreglar el consejo de estado en caso de que llegara a haber un abuso que es el que hemos analizado aquí y es que se decrete una ponencia que eso no tendría ninguna constitucionalidad hay dos preguntas Néstor si estas personas que dice Luis Ernesto y yo estoy de acuerdo que el primer estado del control político se debe hacer en el congreso se debe hacer esa proposición votarla y restituirle el presupuesto a la registraduría pero si eso no llega hacia pasar quien disciplina al gobierno y quien disciplina en particular al presupuesto que se presentó para que se le devuelva es una decisión política seguramente impopular pero pues el gobierno puede destinar la plata a lo que él quiera a Daniel lo que pasa es que en la práctica están quitándole todo el poder a la registraduría para poder llevar a cabo las elecciones si a usted le quitan el 77% del presupuesto de funcionamiento de la emisora pues usted dice en la práctica me están acabando la emisora que es lo que yo supongo que o el programa es lo que debe estar diciendo el registrador yo con 77% menos de presupuesto el año entrante no puedo llevar a cabo las elecciones entonces me están acabando digamos mi capacidad de llevar elecciones libres muy bien ahí queda el tema para quienes quieran opinar la cuenta Blue Radio Co estamos en el canal de Youtube les estamos contando de la muy grave denuncia de esta mañana de que le están quitando el 70 y pico 77% es cierto a la plata de la registraduría para el año entrante Néstor ahora yo si entiendo las declaraciones del registrador Hernán Penagos en Nueva York yo pensé que estaba hablando en genérico ahora veo que está hablando de una manera completamente concreta sobre Colombia dijo ayer uno de los principales riesgos en los procesos electorales en Latinoamérica está relacionado con la autonomía presupuestal de las autoridades electorales ahí lo denunció él también y piense que hoy es día en que también entregan reformas y proyectos de reforma política que viene con el otro tijeretazo el golpe al Consejo Nacional Electoral así que sería el mismo día golpes por dos caminos diferentes al aparato electoral de Colombia ocho cuarenta y cuatro minutos don Aurelio lo escucho si me parece que el asunto es más complejo a ver de qué se trata se trata como lo dijo bautista la doctora Lozano que crearon en una serie de entidades un fondo bolsa que es que cogen el presupuesto precisamente la parte que está coja del presupuesto la meten en un fondo que lo van a manejar al contado ese es el truco para poder mantener los 523 billones con la desgracia de que metieron en la bolsa a una entidad autónoma como debe ser la registraduría aquí el asunto es más grave es que bueno lo de la registraduría ya de por sí todos ustedes han ampliado en las implicaciones que eso tiene pero yo pienso que lo que hay detrás es el truco para tratar de hacer viable los 523 es decir el presupuesto lo aprobamos en 523 y cogemos una bolsa y metemos ahí un poco de cosas que vamos a ir manejando al contadito al detalito para que no se nos salga y mantener la cifra de 523 yo creo que la cosa es más grave que lo que firmaron esos ponentes más grave que la registraduría pues por supuesto porque lo que hicieron es aprobarle un truco al gobierno para aprobar 523 pero en la práctica reconociendo con la creación de ese fondo que no tiene los 523 7, 8 de la mañana 45 minutos a las 10 de la mañana habla el presidente Petro ya están hablando los delegados de Naciones Unidas en segundos vamos a Nueva York faltan 15 minutos para las 9 de la mañana estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa todas las emociones tienen una función de adaptabilidad gracias a ellas sabemos responder a los estímulos que recibimos de nuestro entorno por eso lo primero es aceptar las emociones y tratar de gestionarlas de la mejor manera posible una de ellas es el miedo que nos ayuda a prepararnos físicamente emocionalmente intelectualmente ante las amenazas que podemos descubrir en nuestra vida el miedo es sano y por eso lo tenemos que aceptar no es sano cuando nos paraliza cuando está producido por un hecho que no existe cuando es irracional cuando nos lleva a actuar de manera desproporcionada por eso hay tres cosas acepta el miedo gestiónalo de manera inteligente trata de responder con mucha responsabilidad y por favor rétate a descubrir que siempre puedes salir adelante ánimo tú sabes escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba blu radio co y disfruta y participa de la programación de blu radio blu radio le ponemos cara a la radio blu radio la alternativa hablando del presidente petro el costo de su imprudencia dice el presidente petro el costo de la verdad no el presidente petro hubiera podido manejar la denuncia sobre un supuesto software espía pegasus la hubiera podido manejar con discreción pero salió a hacerla pública en el horario triple a de la televisión colombiana denuncia que no ha sido ni siquiera confirmada por funcionarios de su gobierno y eso cuesta que hoy el ecmon group que es el sistema de 177 países en el mundo ha confirmado que suspende a colombia y que le niega el acceso a información confidencial y secreta el costo no es la verdad porque no ha sido confirmado el costo es la imprudencia ahora víctor lo que pasa es que con cualquiera que sea el presupuesto lo primero que hay que hacer es conseguir la plata no es verdad y eso es lo más difícil plata vía reforma tributaria o plata vía recaudo de impuestos y ninguna de las 12b ninguna de las 12b porque estamos aquí discutiendo Néstor sobre el presupuesto del año 2025 que es el que se está debatiendo por estos días en el Congreso de la República pero sobre el presupuesto del año 2024 que es el que nos estamos comiendo en este momento el que estamos ejecutando en este momento todavía hay inmensas dudas Néstor derivadas por cosas como las que usted dice el bajo recaudo tributario de este año las cifras de agosto indican una caída del 31% solo se recaudaron 16 billones de pesos y en todo el año corrido el recaudo ha sido de unos 197 billones de pesos esta cifra cae un poco más de un 9,4% es decir las metas frente al recaudo tributario que es la principal fuente de financiación del presupuesto general de este año insisto del 2024 no se van a cumplir esas metas y el presupuesto todavía no está cuadrando todavía no está cerrando y hay analistas que advierten que sobre el presupuesto de este año todavía el gobierno tiene que hacer recortes adicionales súmele a eso la caída tributaria del mes de agosto súmele que no pinta bien el panorama así que estamos en la sin salida 8,49 minutos acaba de hablar Antonio Guterres de la situación en el Líbano esta mañana la noticia es que Beirut la París de Oriente ha sido bombardeada se acuerda que así le dicen a Beirut una bella ciudad hermosa y que tiene mucha importancia para la civilización occidental para nosotros es un bastión histórico del cristianismo de la civilización occidental pero al tiempo de Hezbollah y es el motivo por el ataque de esta mañana por eso habla el secretario general de Naciones Unidas que acaba de inaugurar la asamblea ha hablado el presidente de Camerún habla en este momento el presidente Lula da Silva Silvia Carrasco si Néstor hay que decir que los ataques de esta mañana del ejército israelí en el Líbano han sido directamente como decías tú en la capital Beirut pero en un barrio específico que es Dayeh y que es un bastión de Hezbollah y lo que están diciendo los periódicos israelíes en este momento pero no ha sido confirmado todavía por el ejército israelí es que ahí habrían ido tras un comandante que sería el jefe de la unidad de misiles de Hezbollah no se ha dado a conocer todavía su nombre pero eso es lo que se está diciendo allí y claro en el otro lado del mundo allí en Nueva York el discurso inaugural del secretario general de Naciones Unidas ha sido durísimo con el tema de lo que está ocurriendo en el Líbano y lo que dice es que el mundo no se puede permitir que el Líbano se convierta en otra gas así lo dice dice todos deberíamos estar alarmados por la escala de la violencia el Líbano está en el borde del abismo el pueblo libanés Israel y el mundo no pueden permitirse que el Líbano se convierta en otra gas y claro la pregunta es si estaba en ese público Benjamín Netanyahu que llegó hoy día a Nueva York porque él no ha querido hablar con el secretario general de Naciones Unidas desde el pasado 7 de octubre y en otro momento ha dicho Antonio Guterres que es urgente que la comunidad internacional se movilice para un inmediato alto al fuego para una inmediata e incondicional liberación de los rehenes y también por el comienzo de un irreversible camino hacia la solución de dos estados así lo dice en esa segunda parte dice a quienes siguen socavando este objetivo de los dos estados con más asentamientos más apropiaciones de tierras más incitación les pregunto cuál es la alternativa gran parte de su discurso ha estado centrado en este conflicto de Medio Oriente ha hablado también del cambio climático pero esto ha sido lo más clave porque además era una y otra vez aplaudido por los presentes así que la pregunta es cómo está reaccionando Israel a eso que está ocurriendo ahí en la asamblea general de naciones unidas donde recordemos mañana no perdón el jueves va a hablar Benjamín Netanyahu y en ese mismo día va a coincidir con Mahmoud Abbas que es el presidente de la autoridad nacional palestina el hombre que gobierna la Cisjordania y que está también en guerra con Hamas pero que también tiene serios problemas con Israel gracias Silvia claro es Cisjordania por un lado la Franja de Gaza por el otro y Líbano que es el atacado de esta madrugada y fuera de todo para completar el panorama Rusia está confirmando hace algunos segundos que uno de sus bombarderos estratégicos se metió frente a las costas de Alaska que es territorio de Estados Unidos no entró al espacio aéreo norteamericano pero se están asomando se están mostrando más dientes se están mostrando los colmillos Enrique Rodríguez exactamente están en esas o al menos en esa parece estar la aviación rusa o los sistemas estratégicos rusos porque ha sido el propio ministerio de defensa de ese país quien ha confirmado que dos de sus bombarderos de la clase Tupolev 95 han volado hoy mismo cerca de la costa occidental de Alaska mientras que otros dos de esos bombarderos en este caso estratégicos Tupolev 160 han patrullado el océano glaciar ártico el mar siberiano del este y el mar de Laptev sin embargo lo que más nos interesa o más nos llama la atención por las tensiones que puede generar son esos dos Tupolev 95 que han cumplido 11 horas de vuelo en una misión de patrullaje sobre las aguas del mar de Bering por donde pasa la frontera marítima entre Rusia y los Estados Unidos sin embargo el ministerio de defensa de Rusia ha señalado que en todo momento se ha volado exclusivamente sobre aguas neutrales y que esos dos aviones bombarderos de largo alcance han estado en todo momento escoltados por dos cazabombarderos SU-35 y SU-30 estos vuelos dice se llevaron a cabo en estricta correspondencia con las normas internacionales de uso del espacio aéreo recordarán nuestros oyentes que hace apenas 24 horas les contábamos como otros aviones también rusos habían incursionado eso sí dentro del espacio aéreo japonés esta mañana el ministro de defensa de ese país Minoru Kinara ha señalado que su país está vigilando de cerca de nuevo esas actividades militares de China y de Rusia porque ambos países China y Rusia se encuentran embarcados ahora mismo en el mar de la China en las principales en las más importantes maniobras militares conjuntas que jamás han celebrado ambos países de hecho en las últimas horas hoy concretamente han comenzado los ejercicios aeronavales con fuego real Néstor estás escuchando Blue Radio Dramática caída en el recaudo tributario pago de impuestos de empresas y personas que durante agosto sumó 16 billones de pesos un 30% menos frente al mismo mes del año anterior y un 9.3% menos en el acumulado de todo el año con 178 billones recaudados entre enero y agosto frente a los 200 billones que ya se tenían para esta misma época en el año pasado desplomen el recaudo que tiene a los propios funcionarios del gobierno echando cepullas entre ellos algunos culpando a la gestión de la DIAN y sus cuentas alegres en las proyecciones de recaudo y otros como el propio presidente Gustavo Petro tirándole todo el agua sucia a los ministros cuatro minutos para las nueve de la mañana en segundos aquí el discurso del presidente Petro desde Nueva York que está hablando el presidente Lula el presidente Petro va a hablar a las diez y pico de la mañana es el séptimo según los turnos del día en Colombia mientras tanto el gobierno ha suspendido por segunda vez la millonaria licitación con la que se buscaba llevar internet a más de cuatro mil escuelas del país señor ministro de comunicaciones ministro TIC Mauricio Liscano buenos días ministro buenos días Néstor y buenos días a todos los oyentes ministro ¿por qué suspendieron desde su despacho la licitación siendo tan importante? no la aplazamos para enero la razón es simplemente que abrimos los prepliegos y cuando abrimos los prepliegos la mayoría de los oferentes que tenían interés en participar nos manifestaron que no existía el suficiente tiempo para ejecutar la primera parte esta era una licitación que tiene vigencias futuras y el veinte por ciento del proyecto se tenía que ejecutar este año la licitación se adjudicaría más o menos el quince de noviembre mientras se firma el contrato sería primero de diciembre y la mayoría de los participantes y para eso se abren los prepliegos pues manifestaron que pues que era imposible hacer el veinte por ciento este año entre muchas otras razones porque las escuelas ya están cerradas y no va a haber pues nadie va a interrumpir sus vacaciones los profesores para abrirles a los contratistas entonces al recibir todas estas inquietudes pues tomé la decisión de aplazarla para enero los recursos no se pierden porque este es un proyecto que tiene vigencias futuras y así todo pues es más tranquilo y no y no no obligamos a los contratistas a hacer un a ejecutar una plata en un mes donde realmente no lo van a poder hacer y eso puede llevar después a problemas más adelante Ministro no tiene nada que ver este aplazamiento de esta licitación con las advertencias de la Procuraduría no, no tiene nada que ver esto no porque la Procuraduría advirtió sobre el proceso pasado y ese proceso se canceló y este era un proceso que lo volvimos a abrir inmediatamente porque era una bobada realmente lo que lo que pasó en el proceso pasado pero le hicimos caso a la Procuraduría y cuando abrimos el prepliego que duró pues 15 días o casi un mes colgado pues lo que recibimos de las de los oferentes fue eso que no no sentían que hubiera el suficiente tiempo para ejecutar el 20% del proyecto y cuando hicimos el análisis pues sí tienen razón porque un proyecto ejecutar casi 60 mil millones en un mes pues es un riesgo entonces preferimos ir sobre lo seguro y hacerlo en enero el primero de enero el 5 de enero lo estamos abriendo y ministro por qué reducen el alcance el impacto del proyecto por qué reducen el número de escuelas impactadas precisamente por lo mismo cuando hicimos el análisis de las escuelas cuando hicimos el análisis de esta segunda licitación hacer 4 mil escuelas en el en un mes era mucho entonces dijimos no 4 mil es mucho el equipo técnico decidió hacer 3 mil y después adicionábamos las otras mil el otro año pero a juicio de los proponentes y de quienes quieren hacer esta licitación pues o quienes quieren participar pues sigue siendo muy corto el tiempo entonces lo habíamos reducido precisamente por las razones del tiempo ni siquiera de la plata y ahora pues tomamos la decisión de mejor hacer las 4 mil en enero y volver al al proyecto con los 4 mil iniciales en enero y con qué pero acá habían sí pues habían descabezado a esas mil instituciones para pasar de 4 mil a 3 mil en un principio el criterio que nosotros tomamos siempre fue el de 12 kilómetros lejos de la fibra óptica es decir íbamos conectar todas las escuelas que estuvieran más alejadas de la fibra óptica para poder privilegiar y para hacer las escuelas rurales más más lejanas digamos de del país que son las que menos conectividad tienen el criterio me imagino que fue no lo tengo claro pero seguramente fue de esos kilómetros están de la fibra óptica reducir algunos para sacarlos y ponerlos en enero pero al final del día la gran noticia es que las vamos a conectar las vamos a hacer pero las vamos a hacer en enero donde pues haya el tiempo suficiente para que se ejecute bien y los recursos están porque como tiene vigencias futuras ya que lo tengo en la línea ministro quisiera preguntarle qué quiso usted decir en el encuentro de hace unos días que estuvo con el presidente Petro y con medios alternativos que son